Hola amigos Buen día, buen sábado Acá me encuentro en la estación de Moreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahí parte el tren Qué lindo día va a ser hoy, la verdad Así que, bueno Este es un video cortito Muestro un poquito más Esta es la estación Moreno Del sector eléctrico O sea, el ramal Moreno 11 De acá no se puede apreciar Pero hay una formación CCR Número 10 Está parado ahí Ya sale ese Y con ese termino el video A lo lejos se puede apreciar el puente modular Héroes de Malvinas A ver más de acá A ver más de acá Si pudo tomar Ahí se ve El CCR El 10 Número 10 Como Diego Como Leonel Número 10 Ya sale Hablando acá de Ferrocarril Sarmiento Punto kilométrico 36.5 Allá en el poste se ve Estación Moreno Localidad de Moreno Partido de Moreno Está ingresando Una formación CCR A estación Moreno El número 12 Estos trenes están alimentados Con el tercer riel O sea que el tercer riel Es muy, pero muy peligroso Encima Está identificado Hay tensión Y tiene alta tensión Imagínense Para mover Semejante Mole Entre comillas Para mover el tren Necesita de Alta tensión Así que por favor Estas vías con tercer riel Son muy peligrosas No toquen por nada en el mundo Y acá Va a salir el número 10 Como dije Ahí sale Número 10 Servicio Moreno 11 Ferrocarril Sarmiento Ex Ferrocarril Oeste Esta formación Posee 9 coches Los vagones Son de los trenes de carga Mucha gente Confunde vagones Con coches Son coches No está trae 9 El servicio es bueno Por suerte Así que bueno Aguante los trenes Les mando Saludos a todos Y será hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video